Durante la madrugada de este domingo se presentó el milagro de la vida en la casa marcada con el número 388 de la calle Santiago del Estero en la colonia Buenos Aires, pues una mujer dio a luz asistida nada más y nada menos que por su propia madre. La feliz madre se llama Jessica Guadalupe Limón Esparza, que a sus 35 años dio a luz a su sexto hijo de una manera que jamás imaginó, en la casa de su madre María Teodora, quien fue quien recibió al niño. Ya como a las 2 de la mañana, más o menos ya empezó, que le había dado el dolor muy fuerte y todo, y ya pues le hablaron un taxi pero no, no llegó ni nada, y ya no aguantó, se bajó solo los pantalones y se le vino el niño, estaba mi suegra aquí en la sala, en la sala de la casa, y ya salió mi suegra y pues ella ya sostuvo al niño y todo, y ya hasta que llegaron los paramédicos para que la pudieran atender bien. La familia comentó que Jessica tiene viviendo ahí una semana, pues vivía con su esposo en el municipio de Ramos Arispe, pero la agredió cuando se encontraba ebrio y decidió separarse y denunciarlo. Golpes y por parte de mi concuño, pues la golpeó porque fuimos nosotros por ella, agarramos, ella bien Ramos, y ya pues ella nos comentó que traía, porque traía golpes en la panza y en el brazo y todo. No, no, a él no lo hemos visto, nomás fuimos por ella, creo que le puso una demanda, y creo que le iban a ir por el día, sin embargo ya no supe. La madre y el bebé fueron llevados esa misma noche al hospital general en donde se reportan como estables y saludables. Agregaron que posiblemente al menor se le llamará Teodoro Guadalupe, en honor al santo San Judas Tadeo, a quien le rezaron para que todo saliera bien en el parto. Finalizaron con que agradecerían a los ciudadanos que quieran dar un apoyo como pañales o leche, pues es una familia de escasos recursos. Para RCG informó, Christopher Banegas.